Hola, ¿cómo están amigos y amigas, hermanos y hermanas? Bienvenidos a otro video aquí en el canal de He Dicho. Bueno, y en este video estoy en la preciosa y hermosa ciudad de Guatemala. Una ciudad tan linda que me encanta, yo la considero mi segunda casa porque viajo desde la edad de 25 años hasta la ciudad de Guatemala. Y te preguntarás, bueno, y entonces, David, ¿por qué del título que estás poniendo? ¿Por qué no te quieren en Guatemala? Y no es por otra cosa, sino es que simple y sencillamente quiero expresar algo que no me ha gustado y que posiblemente son de las razones por las cuales ya no llamo muy frecuente a Guatemala. Una ciudad que me encanta, un país que me encanta, me fascina la gente, tengo muy buenos amigos acá. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, David? ¿Qué sucede? Espero que disfrutes la vista. Estoy en un hotel muy bonito en el centro histórico de Guatemala. Este hotel se llama Hotel Santoña y, bueno, es un lugar muy bonito donde puedes salir a caminar de noche, pero a estas horas son las 12 de la noche. Pero, bueno, al grano, vamos al grano porque quiero expresarles qué es lo que sucede, por qué estoy diciendo esto. Y la razón principal es porque los lugares son preciosos. O sea, me gusta venir a pasear, me gusta venir a relajarme, desconectarme de todo mi trabajo, de mis obligaciones. Les dije que viajo desde hace 25 años. O sea, yo viajo, tengo 25 años de viajar a Guatemala. Es un país que personalmente me encanta, su gente, su cultura, todo. Me fascina, la verdad. El clima es una de las cosas que me encanta, el clima. Yo fuera feliz viviendo en Guatemala, de verdad. Lastimosamente no puedo ir acá por razones de trabajo, aunque si me salieron de trabajo por acá seguramente yo me viniera. Pero me encanta, me fascina el clima. Pero hay un pequeño problema y es que cuando yo vengo a Guatemala siempre e intento cambiar dólares. O sea, en mi país, El Salvador, nosotros estamos dolarizados y nosotros utilizamos la moneda de cambio de que es el dólar. Por lo tanto, nosotros podemos canjear, digamos, en cualquier parte del mundo dólares porque los dólares son internacionales. O sea, en todo lugar creo que se monetiza o se valoriza en dólares como un estándar a nivel mundial, como el euro en Europa. Pero en este caso, mi país está dolarizado. Pero cada vez que yo vengo acá, por ejemplo, ya tengo varios años y desde algunos años que yo venía. A ver cómo me explico. Cada vez que yo voy a un banco, por ejemplo, es esta vez que yo acabo de recién venir. Y cuando yo vengo a un banco y voy a cambiar y llevo mi pasaporte, llevo mi identificación. Y en todos los bancos te dicen, no podemos cambiarte dólares, aunque seas turista, aunque traigas tu pasaporte. Porque no se puede. Si tenés una cuenta en este banco, entonces te podemos cambiar. Si no, no te podemos cambiar. Por allá afuera te pueden cambiar. A más caro te pueden dar el dólar. Y yo me pregunto, ¿por qué? O sea, entiendo la cuestión del lavado de dinero para que la gente, entre comillas, no lave el dinero. Pero estamos hablando de que somos turistas. Aparte de eso, cuando yo entré a la frontera, una persona de turismo me hizo una encuesta de que si yo tenía problemas, que si yo había visto anuncios de turismo de Guatemala en mi país, El Salvador. Yo le dije que sí, que todo chivo, que todo excelente, que todo muy bien, que todo genial. Pero cuando vengo acá, ya tengo un par de años, que los bancos no permiten cambiar dólares. Y eso para mí es un problema porque yo vengo acá y de repente me quiero quedar en algún hotel, quiero comer algo, quiero subsistir y no puedo porque los bancos no me dejan cambiar dólares. Y ese es un problema. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué puercas? O sea, perdónenme, pero es que me molesta mucho. ¿Para qué? ¿Para qué diantres entonces tiran publicidad de venga a Guatemala, de turismo en Guatemala, si no te van a cambiar los dólares, si no te van a cambiar la moneda? O sea, es algo ilógico y estúpido que tiras. Venga a Guatemala, venga a mi país, ven acá. Pero vas a un banco, cualquier banco que vayas, y no te, no lo siento, no podemos cambiarte. Y entonces, ¿cómo vas a consumir? ¿Cómo vas a estar acá? No vayamos, o sea, yo no hay lo que hacer, ¿verdad? Dices, tienes que abrir una cuenta acá, pero o sea, yo soy turista, no es que vivo acá, no es que voy a estar depositando, ni nada por el estilo. Y en todos los bancos, y esto yo creo que es más que todo en la capital, porque yo he viajado hacia Xela y otros lugares turísticos donde ahí, perfecto, y todo sale, o sea, perfecto, voy a un banco, me registran. De hecho, yo fui ahora en un banco que se llama el Banco Industrial. Yo ya tenía una ficha ahí, por eso fui ahí. Ellos me habían creado una, y ahora resulta de que la han congelado, porque dicen que yo aparezco ahí como nacionalizado, como guatemalteco, y no me permiten, o sea, no me permiten cambiar dólares. O sea, eso es algo estúpido, me parece a mí. Entonces, permítame expresarles mi indignación al estilo he dicho, ¿verdad? Desde mi hotel. Ahora te preguntarás, David, ¿cómo hiciste entonces para estar ahí? Y es que yo tengo buenos amigos que ellos me ayudaron para poder cambiar dólares, ¿verdad? A Quetzal. Y digamos que tú, si tú estás en un banco, el banco te lo cobras, digamos, te lo compran los dólares a 7.60. Y vas a otro lugar, te lo compran a 7 quetzales. Entonces, prácticamente te están quitando esos 60 centavos, pero si lo multiplicas, si cambias 100 dólares, o sea, estás hablando de que te están quitando 6 dólares, que para mí eso ya es algo, ¿me entiendes? Entonces, realmente me indigna, yo quisiera que las personas, si algún, alguien de Guatemala o alguien que influye, puede ver este video que, por favor, quiten esa estupidez de los bancos de no permitirte cambiar dólares a los extranjeros. Porque presentas tu pasaporte, acabas de venir, quieres disfrutar de la ciudad y no puedes. Es un problema para mí, yo creo que para cualquier extranjero o turista que quiera venir a Guatemala. O sea, si alguien conoce, o sea, de alguna u otra manera, pues, qué bueno, pero para mí realmente este es un problema que me ha estado sucediendo dentro de ya algún tiempo. Entonces, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, eso es lo que sucede y por eso este video de indignación. No quiere Guatemala que yo ya venga, no quiere Guatemala que yo esté aquí de regreso. Yo tanto que me encanta Guatemala, tanto que la quiero. Guate querida, verdad, me encanta su clima, me encanta su gente, pero no sé qué es lo que pasa, no sé qué sucede, no se han puesto de acuerdo, no sé, ¿verdad? Pero alguien debería quitar esas estúpidas normas o estúpidos protocolos o como dicen las empresas, son políticas de la empresa, políticas. Bueno, pues por esas políticas puedes perder turismo, mi querido Guatemala. Así que trata de ver cómo resuelves eso, ¿verdad? Ya que yo entiendo lo de lavado de dinero, pero, o sea, ¿qué lavado van a ser 100 dólares, 200 dólares? Y los verdaderos corruptos y los narcos que lavan dinero, ellos tienen cuentas bancarias y hasta ellos mismos lo permiten. Eso es una estupidez, la verdad. O sea, es algo tan tonto que me da risa, la verdad. Pero bueno, ese es mi video del día de hoy, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, ¿verdad? Esto es algo que yo quería compartir con ustedes. Y si tengo amigos chapines, si tengo amigos guatemaltecos, pues decirles que amo su país y me gustaría visitarlo más seguido. Pero, ¿qué podemos hacer con estas cosas, verdad? Que suceden políticas de las empresas. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas. No olvides suscribirte a este canal, no olvides darle like a este video. Compártelo, por favor, con la gente de turismo de Guatemala para que pueda venir otra vez, ¿verdad? Y me patrocinen, por favor, mi queja, porque estoy... Me caen mal. Yo casi insultaba al cajero, a todos los cajeros que veía, pero paz, 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 ¿verdad? La paz del Señor, la paz del Señor. Bueno, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, eso es todo. Si quieres seguirme en las redes sociales, te lo voy a dejar ahí abajo. Puedes seguirme, bueno, en todos los lugares donde me quieras seguir. Yo soy David Judá, y para todos ustedes, amigos y amigas, hermanos y hermanas, desde la bella ciudad de Guatemala, en el Centro Histórico, he dicho.